Disfrutar como quieras con la Kao, atrévete, vamos ya, y no matú por la Kao, atrévete a disfrutar, ya no eres un chaval. Disfrutar como quieras con la Kao, atrévete, vamos ya, y no matú por la Kao, atrévete a disfrutar, como quieras con la Kao, atrévete a disfrutar, ya no eres un chaval. Disfrutar como quieras con la Kao, atrévete, vamos ya, y no matú por la Kao, atrévete a disfrutar, donde quieras con la Kao, atrévete a disfrutar, ya no eres un chaval. Disfrutar como quieras con la Kao, atrévete, vamos ya, y no matú por la Kao, atrévete, vamos ya, y no matú por la Kao, atrévete a disfrutar, donde quieras con la Kao, atrévete a disfrutar, ya no eres un chaval. ¡Wow! ¡Wow! ¡Y no matú por la Kao! ¡Yeah! ¡Y no matú por la Kao! ¡Gracias por la Kao! Atrévete a disfrutar, como quieras con la Kao, atrévete, vamos ya, y no matú por la Kao, atrévete a disfrutar, donde quieras con la Kao, atrévete a disfrutar, ya no eres un chaval. Atrévete a disfrutar, como quieras, polacao, atrévete, vamos ya Atrévete a disfrutar, donde quieras, polacao, atrévete a disfrutar Que no hay de su chaval Atrévete a disfrutar, como quieras, polacao, atrévete, vamos ya Atrévete a disfrutar, como quieras, polacao, atrévete a disfrutar Atrévete a disfrutar, como quieras, polacao, atrévete a disfrutar Yeah Atrévese a disfrutar, como quieras, polacao, atrévete, vamos ya Atrévete a disfrutar, como quieras, polacao, atrévete, vamos ya Atrévete a disfrutar, donde quieras, polacao, atrévete a disfrutar ¡Ya no hay que escuchar! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ringa, plinga! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, plinga, plinga! ¡Sí! ¡Bérete a disfrutar! ¡Como quieras con la caos! ¡Bérete, vamos ya! ¡Y toma tu cola, caos! ¡Bérete a disfrutar! ¡Como quieras con la caos! ¡Bérete a disfrutar! ¡Ya no hay que escuchar! Hijo he big back�щico Wow Yeah Atrévete a disfrutar. Andrãoa entre Online Atrévete a disfrutar du wyst Wow ... Ya no eres un chaval ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!